Gotas de fe y esperanza, resolviendo controversias. Viernes 11 de julio del año 2014, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, palabra de Dios. El odio es un sentimiento que dificulta mucho nuestra vida. La mayoría de las veces es silencioso, secreto y oculto en el corazón, y sabemos que no trae ningún provecho para quien lo siembra, además de poseer un alto poder destructor. Cuando no es tratado, Dios termina alejándonos de nuestros semejantes y también de Dios. En su sermón en el monte, Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La orientación de Jesús es que siempre que nos presentemos a Dios, miremos primero dentro de nuestro corazón, y si nos acordamos que tenemos alguna cosa contra alguien, vayamos a hablar primero con esa persona, y tratemos el asunto de tal manera que el problema se resuelva con perdón mutuo. Es difícil perdonar, es difícil no odiar, pero es la voluntad de Dios, y lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Te pido en este viernes que limpies tu corazón, tu mente, tu alma, tu pensamiento, de esos odios contra los demás, de esos malos deseos contra los demás, porque no solamente te hace daño, también puedes perder tu salvación. Amén. Oremos. Concedeme, Señor Dios, que ame cada vez más y más a mi semejante, y supere los sentimientos que no son de tu voluntad. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ti en este viernes, en este inicio de fin de semana, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy y siempre. Amén.